¿Qué es la clase virtual? Es importante recordar, recordar las reglas que permiten, chiquillos, que nuestra clase tenga la menos interferencia posible. Y para eso se necesita que mantenga su micrófono apagado, que mantenga su cámara idealmente apagada por si tiene problemas de conexión, utilizar audífono y mano libre para disminuir el ruido ambiental, identificarse con su nombre y apellido para saber quiénes son los que asisten a la sala, el chat solamente darle utilidad de preguntas de la clase, y no rayar la pantalla si es que no se la autorice. Entonces, para poder empezar, vamos a trabajar hoy día en los hábitos saludables, para poder tener una vida saludable, y nosotros, fíjense, habíamos trabajado en cosas que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que alimentarnos bien? ¿Tenemos que hacer ejercicio? ¿Tenemos hábitos de higiene? Pero lo que vamos a ver hoy día es qué va a pasar cuando no tenemos estos hábitos. ¿Qué podemos generar cuando no tenemos estos hábitos principalmente alimenticios? Entonces, el título van a ser Hábitos Saludables, y el desafío de hoy día va a ser reconocer consecuencias de no tener buenos hábitos. ¿Qué nos podría pasar si no tenemos buenos hábitos alimenticios, en particular en esta clase? ¿Ya? Ok, entonces, nuestra clase 15, ahí tenemos el título y tenemos el desafío de hoy día. Mientras tanto, les voy a pedir, y me parece que la tía Sara, a mí, la semana pasada, chiquillos, se me olvidó avisarles. Necesito que tengan a mano, cerca de ustedes, su libro, por favor. Vamos a trabajar hoy en el libro, ¿ya? Porque ahí hay unos juegos muy entretenidos que encontré yo, y que necesito que nos ayude a poder reforzar también, y hacer una clase diferente para no llenarnos todas las clases de materia. Es necesario, y nosotros hemos avanzado bien rápido, es necesario detener un poquito y tener la suerte de poder jugar, aplicando todo lo que ya nosotros hemos visto en clases anteriores. ¿Ya? Gracias, tía. Perfecto. Bien, entonces. ¿Por qué es importante lo que va a aparecer ahora, y va a ser lo que vimos en la clase anterior? Miren, ¿por qué es importante hacer actividad física? ¿Alguien del tercero me podría explicar, levantando la manito, por favor? Weekend, y levanto la mano, tío. Gracias, tía. Weekend, y lo escuchamos. ¿Estás calzando el sauporte? Ya, sí, para estar sano. Pero, ¿qué otra cosa nos... Ya, también podría ser para mantener un peso ideal, bien. ¿Para qué otra cosa más nos sirve hacer actividad física? ¿Qué pasa si no hago actividad física? ¿Qué le pasa a mis músculos? El Rodolfo levanta la mano. Gracias, tía. Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo, ¿lo escuchamos? Nuestro cuerpo... Si nuestro cuerpo no hace ejercicio, no va a tener la salud que tienen los demás cuando hacen ejercicio. Ok, muy bien. Y además, además, muchachos, si yo no hago actividad física, mis músculos no se desarrollan. No se desarrollan. Y ojo con lo que les voy a decir. Nuestro cerebro también es un músculo. Por eso que es importante ir al gimnasio del cerebro, que en la escuela, estudiar. Es la única manera que nosotros podemos hacer trabajar nuestro músculo cerebral. Entonces, ¿es importante la actividad física? Muy importante para poder desarrollar nuestra musculatura, para que nuestro cuerpo crezca adecuadamente. Pero también es para tener nuestra vida, una vida saludable. ¿Ya? Porque yo puedo alimentarme, solo alimentarme, muy bien. Pero si me alimento y no hago actividad física, tampoco me sirve. ¿Ya? Bien. ¿Por qué es importante comer saludable? Tía, si me pueden ayudar ahí, que él levante la manito. El rollo. Ya, rollo, lo escuchamos. Para tener energía y no enfermarnos. Perfecto. Comer saludable nos va a entregar poder tener energía para poder hacer nuestras actividades. Y además poder protegernos de las enfermedades. Muy bien, Roger. Perfecto. Y además también, además también, el comer saludable permite que los nutrientes en mi cuerpo puedan ser estructurales. O sea, que me formen tejido, puedan ser energéticos. O sea, que me van a entregar energía. O reguladores que me van a proteger. Que me van a proteger. ¿Ya? Importante, la vitamina y los minerales para poder protegerme de cualquier tipo de enfermedades. Y la vitamina y las minerales están, muchachos, en las frutas y las verduras. Ustedes, a su edad, por obligación, deberían, por obligación, porque su cuerpo lo necesita, tienen que por lo menos comer dos a tres frutas diarias. De dos a tres frutas diarias. Es muy importante. Las verduras son más difíciles de comer. Uno no habla en el refrigerador y se come un tomate, no sé, o un bro, o lechuga. O sea, en el colegio nosotros lo hacemos más en el recreo, pero lo difícil es que lo hagamos media mañana estar comiendo repollo con limón a las diez de la mañana, once de la mañana. Entonces, sí podemos comer fruta a las diez y media, once de la mañana. Una manzana con yogur, un plátano con avena, o poder mezclarnos leche con algún tipo de fruta. Hacer batidos, chiquillos, una tacita de leche, un platanito, lo meto en la juguera, o aprieto un botón, lo saco, tengo una rica leche con plátano. Y eso me lo podría tomar fácilmente como desayuno. Y ahí también estoy ingiriendo una fruta. Entonces es importante, más que chiquillos, saber esto para poder hacer un trabajo. Es importante comer saludable y hacer actividad física por mi cuerpo. Soy yo el que tengo que preocuparme de cuidar mi cuerpo. ¿Ya? Con todo lo que estamos sabiendo. Y finalmente, chiquillos, ¿alguien me puede ayudar a responder por qué es importante tener una buena higiene? No sé quién te va a ver la manito ahí levantada. Tío, el delante del Vare que había levantado la mano. Ya, escuchemos a Vare. Gracias, tía. Vare. Para que no nos salga granitos. Ya, para cuidar. Pero solamente para que no nos salga granito. ¿O la higiene solamente se refiere a lavarse la cara? ¿Solamente a eso? ¿La Izzy también tiene levantada la mano, tío? Sí, tía. Izzy, la escuchamos, Izzy. ¿Izzy? La higiene no es solo lavarse la cara. Tú tenés que bañarte, cepillarte los dientes. Cuando voy al baño, tirar la cadena y lavarte la mano. Bien. ¿Y solamente tiene que ser la higiene personal? ¿Puedo yo, por ejemplo, se me cae un pedacito de fruta o se me cae un poquito de comida y recogerla y comérmela? ¿Solamente se refiere a eso? ¿O también con la higiene en el alimento? Feria. Bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo voy a la feria o voy al supermercado y voy y me como esa fruta o ese alimento sin lavarlo? ¿Podría enfermarme igual o no? Sí. ¿Y eso tiene relación con la higiene igual, Izzy, cierto? Con tener una higiene. Pero el alimento tiene en la higiene, ¿no? Bien. Porque esa fruta se lava antes de comerse. Perfecto. ¿Y qué pasa si yo lavo las frutas y no me lavo las manos? ¿Estaría bien o estaría mal, Izzy? Porque es al revés, en vez de las manos, tú tenías las manos limpias. Tenías las manos limpias. Tenías las manos limpias, tío. Valentina, no interrumpa a la compañera, por favor, pida la palabra. Izzy, no alcanzamos a escucharte porque te interrumpió la Vale. Por favor. Por ejemplo, en la manzana sucia, mejor dicho, la mano. Ya. Sí, pero es lo que nos dice la Isidora. Tío, Matías, también te hagamos honor. Ya. Gracias, Isidora. La Isidora aceptó mucho ahí porque ella nos dice, tiene que... Vamos a dar la palabra al tío, al Matías. La Isi nos decía, hay que lavar la manzana, pero también tenemos que lavarnos las manos porque no sacamos nada. Mati, te escuchamos. Tío, el higiene es bueno para lavarnos porque podemos tener microbios cuando jugamos. Bien, bien, Mati. Mati, mira, quédate, no te salgas. Mati, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo me baño, me higienizo, me ducho, me lavo los dientes, pero me pongo ropa interior sucia o una polera cochina que esté de onda porque jugué a la pelota, ¿me sirve haberme bañado? No sirve, tío, porque si tú te bañaste, te tienes que poner ropa limpia. Eso, perfecto. Y así tendrás mucho sudor. La ropa que jugaste básquet tendrá sudor. Muy bien, Mati. Muchas gracias. Muchas gracias, Mati. Y esa ropa tiene bacterias. También, ¿cierto? Y además el sudor queda ahí también en la ropa, por eso es que la ropa se tiene que estar lavando. ¿Ya? Y es importante cambiarse todos los días ropa interior. Todos los días. Yo puedo andar con una polera ya un día, dos días, si es que no la ensucio tanto, no la sudo tanto, pero la ropa interior es cambiársela. Importante todos los días. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya tenemos clarito por qué es importante, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer? Y ojo, porque ahora vamos a escribir todos juntitos. Incluso yo, es lo único que vamos a escribir en nuestra clase. ¿Ya? Así que eso es lo que necesito que escribamos. Alguien me podría decir, me podría decir, profe, ¿sabe lo que yo hago en mi casa con respecto a la higiene? Cada vez que como, me lavo los dientes. Todas las comidas. Eso nosotros podemos hacer para tener una vida saludable. Y ahora lo escucho a ustedes. Quiero que ustedes, con todos los hábitos de salud, de actividad física y de higiene, hagamos una lista. O sea, ¿qué es lo que deberíamos hacer como obligación para tener una vida saludable? Nosotros, los niños de terceros y los más grandes, que por obligación deberemos hacerlo, pero ustedes como niños de terceros, ¿qué es lo que tiene que hacer un niño de terceros para tener una vida saludable? ¿Alguien me podría decir lo primero que tenemos que anotar? Tía, ¿me pueden ayudar ahí? Levantando la mano. El Rodolfo. Rodolfo, a ver. Para tener vida saludable hay que hacer mucho ejercicio, comer comidas saludables y tener una higiene. Ok. Entonces, tú, nos vamos a ir primero por una parte. Primero vamos a irnos por el alimento. ¿Qué tenemos que hacer para tener una vida saludable en el alimento? Comer saludable. ¿Qué significa comer saludable? El mati. ¿Mati? ¿Qué significa comer saludable? Comer saludable, tío, se me jica que tienes que comer vegetales, verduras, todo. Pero no se come chatarra. La chatarra es grasas y dulces. Mira, vamos a poner alimentos para que nos queden. Alimentos reguladores, energéticos y estructurales. ¿Listo? Ahí tenemos la primera. Ahí tenemos comer saludable. Muy bien. Eso lo vamos a escribir. ¿Alguien más nos quiere dar una idea de respecto de alimentación? ¿Alguien que quiera levantar la manito? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere hablar? ¿Participar? El Vicente Martínez. Ya, Vicente, a ver. ¿Qué otra idea tenemos que hacer? ¡Mucha agua! Muy bien, Vicentito, perfecto. Tomar agüita. Muy bien, Vicente. Muy bien. Tomar agua, perfecto. Ya, de los alimentos yo creo que estamos listos. Comer saludable y tomar agua. Muy importante. Con respecto a la actividad física, ¿qué podemos poner? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Ya. Hacer ejercicio. Muy bien. Ojo, esto después hay que cumplirlo. Roger, ¿te escuchamos, Roger? Trotar. Ok, vamos a poner trotar. Miren. Y caminar. Miren, miren, caminar. Incluso yo también puedo, en un espacio chiquitito. Y estoy haciendo ejercicio. Bien. Miren, y le va al tío César. Las clases de educación física. Ahí yo también puedo hacer ejercicio. Perfecto. Esto es algo que tenemos que hacer. Después los niños de tercero. ¿Alguna otra cosa? Con el ejercicio estamos bien. ¿Le parece que estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Oguien? Perfecto. Si hay alguien que se acuerde de alguna, lo escribimos ya. Ahora vamos a pasar a la higiene. ¿Qué deberíamos hacer para tener una vida saludable en relación a la higiene? Niños de terceros. Nico nos muestra cepillarnos los dientes. Ya. Susana levantó la mano, tío. Sí, Susana, escuchémoslo. A ver, Susana. Lavar los dientes. Ya. Las manos. Ya vamos a ponerla porque es más fácil. Lavarnos los dientes. ¿En qué momento? Cuando está en la cena, en el día de ayuno y en el almuerzo. Bien. Eso tiene que ser obligación para los niños de tercero. Gracias, Susana. ¿Alguien más nos quiere dar otra idea? La Valentina Roja y el Roger. Ya. Vale. Valentina. Sí. Sí, yo también hay que ducharnos. Ok. Muy bien. Ducharse. Perfecto. ¿Qué más está, tía? El Roger. Roger. Va a bañarse todos los días y cortarse las uñas. Bien. Y genio. Y cortarse las uñas. Ya. ¿Alguno te ayuda? ¿Alguno te ayuda, muchachos? Alguien quiere levantar la mano. No. Colocarse el ropa limpia. Muy bien. Levantar la mano. ¿Algo más? Ahí sí. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Se nos queda? Yo creo, voy a agregar este yo. Lavarnos las manos antes de comer. Muy importante. Ya. Eso va a ser obligación. Obligación para los niños de tercero. Hacer esto. ¿Es difícil? ¿Creen que es difícil? ¿Es difícil cumplirlo? No. No, ¿cierto? No es difícil cumplirlo. Esto nos va a ayudar a tener una vida saludable. Perfecto. Perfecto. Ya. Vamos a avanzar. Si pueden ahí sacarle una fotito. Los pueblos pueden ver. Pero Sofi, son cosas que nosotros hacemos diario o que deberíamos hacer diario. ¿Rodolfo tiene una pregunta? ¿Rodolfo? No, que se copia todo lo que usted puso ahí. Era la idea, Rodolfo. Era la idea que fuéramos escribiendo ahí de todos juntitos. Pero, mira, para que no nos detengamos tanto y no perdamos el tiempo de tenernos aquí, tratás de sacarle una fotito o, no sé, tías, se lo pueden ahí sacar una foto y después poder enviarlo por su grupo que tienen. Sí, yo ya le saqué una foto. Porfa. Para que los chiquillos se queden sin escribir. Tío, ¿a qué hay que tomarle foto? No. Los que no alcanzaron a escribir, las tías van a mandar por el WhatsApp esto, para que lo tengan en su cuaderno, ¿ya? Tío, yo ya le tiré una foto. Bien, gracias, gracias. Perfecto. Igual tío. Ok. Entonces, estas son las cosas que los niños de terceros tenemos que cumplir sí o sí. Nos vamos a enfocar en la alimentación. Si hay una persona que no se alimenta bien, y miren, va a pasar esta enfermedad que nosotros ya la habíamos trabajado. Necesito que lo escriban chiquillos. ¿Cuándo va a ocurrir la desnutrición? Se puede producir si una persona consume menos alimentos de lo que necesita. La desnutrición, entonces, es un mal hábito de la alimentación y se va a producir cuando una persona no come los alimentos que necesita o su dieta es mala. Aquí me refiero con que sea mala, con que solamente, yo no como ninguna fruta, ninguna verdura, solamente mi mamá me tiene que cocinar todos los días, arroz, me tiene que cocinar todos los días papas fritas porque si no, no como nada. Esa es una dieta pobre y también puede llevar a la desnutrición. ¿Ya? Si además, si además de yo alimentarme mal, también gasto un exceso de energía, corro todo el día, no descanso, no me alimento bien, también puedo llevar a la desnutrición. ¿Ya? La desnutrición es una enfermedad, entonces, que se produce producto de una mala alimentación. Bien. Y así como está la desnutrición, la desnutrición, sí, pues chiquillos, eso fue lo primero que dije, necesito que lo escriban. Fue lo primero que dije. Dijo el tío que se escribía, chiquillos. Entonces, 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 chiquillos, esta desnutrición va a ser provocado por que la persona no come lo necesario o porque come solamente de un tipo de alimento. ¿Ya? No tiene una dieta balanceada, no tiene una comida saludable, no come saludablemente. Que nosotros ya sabemos lo que significa comer saludablemente, pues, ingerir verdura, ingerir fruta, ingerir alimentos energéticos, alimentos reguladores, alimentos estructurales, y dejar de lado la comida chatarra, dejar de lado el exceso de grasa, el exceso de azúcar, el exceso de sal, porque todo eso son alimentos que el cuerpo no necesita. Bien, y así como tenemos la desnutrición, vamos a tener el sobrepeso o la obesidad. Y esto es alarmante, chiquillos, es alarmante. Cada vez que van aumentando los años, los niños de la misma edad de ustedes tienen un alto porcentaje de sobrepeso. ¿Por qué? Porque ya no hacen actividad física, se preocupan solamente de estar sentados jugando frente a una consola, ya no juegan tanto a correr, al pillarse, ya no se juega tanto a eso, se le da prioridad, más todavía ahora con lo que estamos viviendo, se le da prioridad, chiquillos, a estar sentados frente a un computador o frente a una consola. Y comer comida que no es saludable, que no es saludable, no hacer ejercicio, va a generar que si yo me alimento en exceso, puedo llegar a tener un sobrepeso e incluso obesidad. ¿Ya? Que la obesidad es diferente al sobrepeso. La obesidad ya es el extremo de un sobrepeso. También se escribe, chiquillos, por favor. ¿Ya? Entonces, entonces, ¿cómo? Levante la mano. ¡No, la pantalla! No sé, no sé lo que dijo. Debe ser tu internet, Roger, porque nosotros sí vemos la pantalla. Bueno, dice, de todos modos, dice, sobrepeso, obesidad. Lo voy a escribir en el chat. Ya, tía, gracias. Sí. Bien. Y ahora, vamos a pasar a las actividades. Necesito que en su libro, yo le saqué aquí una foto a su libro. Necesito que en su libro, ustedes vayan a la página 222. Página 222. Y vamos a leer este gráfico y vamos a leer este gráfico y luego vamos a responder estas preguntas en nuestro cuaderno. Tía, ¿me puede contar? Creo que siete minutos, sí, siete, ocho minutos es el ideal para el trabajo, si no demora tanto tiempo y no es mucho lo que hay que leer. Para que me pueda decir, ya, entonces, página 222, aquí está, quien no tenga el libro, aquí está, ¿ya? Leemos este pequeño párrafo, vemos los gráficos, leemos estos cuadritos de los gráficos y vamos a responder esta pregunta. Estas tres preguntas, no es necesario que escriba la pregunta, no es necesario que escriba la pregunta, solo la respuesta en su cuaderno. ¿Ya? Solo la respuesta. Solo la respuesta. Ok, y dicen, durante el 2008, el 2009 y el 2010, se eligieron al azar 100 niños de todo Chile para saber cuántos de ellos eran obesos. Las siguientes figuras, en los gráficos que están ahí, representan la cantidad de niños obesos que se contaron en cada año. En el año 2008, de los 100 niños, 79 niños tenían un peso normal o sobrepeso y 21 niños eran obesos. En el año 2009, 78 niños estaban con peso normal o con sobrepeso y 22 niños eran obesos. En el año 2010, 76 niños eran los que estaban en un peso normal o con un grado de sobrepeso y 24 eran los niños obesos. En relación a este gráfico, que es dado por la Junaep, responda las siguientes preguntas. ¿En qué año los niveles de obesidad fueron mayores? Recuerde que los niveles de obesidad están representados con el color verde. ¿Y en cuál fueron menores? Ahí usted puede responderlo en su libro, en su cuaderno. Obeso es cuando ya es extremadamente, ya pasó el nivel de sobrepeso. Las personas muy, muy gorditas son obesas. En exceso de gordas. Ya. Las que no hacen actividad física también. Las que no tienen una vida saludable principalmente, porque no hacen actividad física, comen mal. Por lo general, tampoco le tienen... ¿Qué te haces barras? Sí, comen mucho te haces barras. Y no hacen actividad física. Exacto. Exacto, y sí. ¿Ya? Entonces ahora, fijémonos en esto gráfico y en base a esto gráfico, respondemos estas tres preguntas, que son muy fáciles. Por ejemplo, con todo lo que nosotros sabemos, ¿qué consejo le daríamos a un niño, o a una niña de su edad que consume alimentos poco saludables? O sea, come pura papa frita, pura bebida, pura comida chatarra. ¿Qué consejo le podríamos dar en relación a lo que nosotros conocemos? Está súper fácil estas tres preguntas. Tío, yo... ¿Ya respondió Andieli? Hay que responder en el cuaderno, respondamos en el cuaderno. ¿Andieli terminó o quiere decir algo? ¿Qué pasó, Andieli? Prenda su micrófono. Lo que dijo el tío. Quería... No te pegan, Andieli. Weekend, ¿estás trabajando? Yo no te veo escribiendo. Sí, te estaba buscando la hoja. Recién. Que no la encontré. Ponte a escribir. ¿Alguien tiene alguna duda, chiquillos? Para que no escriban, no escriban tanto, chiquillos, solo la respuesta. Pero es importante tener la respuesta. ¿Ya? Porque es para saber cómo se alimentan los niños, niños de su misma edad. Niños de su misma edad. Diego, ¿qué se hace en la página 222? Eso, pues. Lee, que fue lo que hicimos acá. Lee, observa los gráficos y responde las preguntas. Eso se hace. Diego Suárez tiene una pregunta. Tío, es que no entiendo eso. Acá, Diego, mira. Aquí hicieron... Tomaron a 100 niños. A 100 niños de tu misma edad. Niños y niñas. Y querían saber de esos 100 niños ¿cuántos niños eran obesos? ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí, cierto? ¿Lo entiendo hasta ahí? Sí, tío. Ya. Entonces, los tomaron a 100 niños en diferentes años. En el año 2008, en el año 2009 y en el año 2010. Y esos fueron los resultados. De los 100 niños, 21 niños que representan en color verde eran obesos. Y 79 niños estaban dentro de lo normal. O con un poquito de sobrepeso. Pero 21 niños eran obesos. Recuerda que esto es lo que querían saber. ¿Cuánta cantidad obesos? ¿Cuántos niños obesos eran en 100? ¿Ya? Entonces, el año 2009, el año 2009, al siguiente año, tomaron 100 niños otra vez. Y de esos 100 niños, ahora 22 eran niños obesos. Ya no eran 21 como en el año 2008. Eran 22 en el año 2009. ¿Me entiendes, Diego, ahí o no? Sí. O sea, de los 100 niños, aumentó. Un niño era más obeso. En vez de estar acá, pasó a ser obeso. Y en el año 2010, de esos 100 niños, 24 ya eran obesos. 24 no obesos y 76 estaban en su peso normal. ¿Se entiende, Diego, o no? Sí, tío. Mira, entonces ahora la pregunta es, ¿en qué año la obesidad fueron mayores? ¿Dónde está el número mayor del color verde? ¿En qué año fue? En el 2010. En el 2010. ¿Y en cuál fueron menores? ¿Cuándo hubo menos obesos, niños obesos? En el 2008. Perfecto. Eso es, Diego. Y después la segunda pregunta, mira. ¿Qué ocurrió en Chile con los niveles de obesidad escolares? En primer año básico, entre el 2008 y el 2010, ¿qué pasó con los niños? Mira, ¿aumentaron o disminuyeron? ¿Aumentaron? ¿Aumentaron los niños obesos? Ahí tiene la segunda respuesta. Y la otra va a depender de lo que tú conoces, Diego. ¿Qué consejo le darías tú a un niño? Eso va a depender de ti. Ya, tío. Gracias. Gracias. De nada, Diego. ¿Estamos, tío, o no? Sí, ya estamos. Listo. Fue que a un minuto, tío. Uno. Ya, esperemos, esperemos. Sí. ¿O el Kendi terminó? Sí, ¿estamos listos, muchachos? Si el Kendi marcó que terminó, yo lo voy escribiendo. El Simón también me había terminado. Bien. Ok. Perfecto. ¿Simón? 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 ¿No escuchas, Simón? Yo no entiendo nada. ¿Qué? Simón, ¿nos podrías dar las primeras respuestas? ¿Cuáles son las respuestas de la pregunta A? ¿En qué año los niveles de obesidad fueron mayores? ¿En qué año los niveles de obesidad fueron mayores en el 2010 y en qué año fueron menores en el 2008. Muy bien. Muchas gracias, Simón. ¿Alguien me puede ayudar a responder la pregunta B? Ay, me salté. ¿La pregunta B? Yo, tía. La Andieli y el Diego levantaron la mano. Ya, Andieli, le escuchamos. ¿Qué ocurrió en Chile con los niveles de obesidad? Sí, Sofía levantó la mano. Ah, ok, ok. La Sofía levantó la mano y el Diego. ¿Sofía? Aumentaron de peso. Bien, aumentaron, ¿cierto? Aumentaron los niños los obesos, aumentaron de 21. Miren, el primer año fueron 21 niños obesos. El último año, el 2010, fueron 24. Aumentaron, pues. 21, 22, 24. Bien. La última pregunta. ¿Alguien me puede ayudar a responder? ¿Qué consejo le daríamos a los niños? El Diego Suárez levantó la mano. Diego, lo escuchamos, Diego. Tío, que no coma tanta comida chatarra, porque si no se va a poner cada vez más gordo. Y su panza estaría llena de pura grasa. Bien, ok. Y con respecto a la salud, ya no hablemos de la estética, pero con respecto a la salud, ¿podría tener una vida saludable? No. No, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere ayudar a dar el consejo? ¿Qué consejo le podríamos dar a este niño o a esta niña? ¿No? ¿No hay más? Simón levantó la mano. Simón. Que hagan ejercicio y coman sano. Muy bien, Simón. Que hagan ejercicio. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora, ya que tenemos clarísimo esto, vamos a jugar. Primero vamos a ir a la página 224. Primero vamos a ir a la página 224. Y ahí usted va a hacer un juego en donde va a avanzar siempre y cuando pueda responder esa pregunta. Si yo puedo responder la primera pregunta, avanzo a la segunda. Si puedo responder esa segunda pregunta, avanzo a la tercera. Esto es con tiempo. Son, tía, las 10.40 y... Yo no tengo... Debo ser las 10.40 y ahí. 10.42. Ya. 10 minutos. No podemos demorarnos más. 10 minutos en llegar, llegar hasta... Hasta... Hasta el puesto número 9. ¿Ya? Hay que escribir la respuesta en el cuaderno. ¿Están listos? ¿Todos listos en la página 224? ¿Sí? ¿Para empezar a contar el tiempo? ¿Y ti? Ok. El tiempo empieza a correr desde ahora. Ya. Empiecen a jugar. Vamos avanzando. Si pueden. Tienen que ir respondiendo. Un, 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 un. Un, 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 un. Dale, Diego. Dale, Diego. Sofi, ¿qué pasó, Sofi? ¿Quién le fue el internet a la Sofi? Ya, pero tía, ¿está en el libro la página 224? Si lo puede ahí recalcar, ahí no sé si tiene como comunicarse. ¿Lo voy a poner en la de las 224? Sí, 225, que es una sopa de letras después, pero hay que hacerla de las 224. Está muy fácil esto. Ahí yo no alcanzé a ver la parte del 7A, pero ustedes lo llevan ahí. Primero hacen las 224, chiquillo. Sí, yo no entiendo. Tienes que ir respondiendo las preguntas. Tienes que pararte aquí en el número 1. Responde esa pregunta, y si puedes responder esa pregunta, pasas a la 2. Si puedes responder esa pregunta, pasas a la 3. Eso es. Y esto es todo lo que hemos visto en clase, no es nada nuevo. No entiendo la 2. Un hábito alimenticio saludable, de alimento, relacionado con el alimento. Por ejemplo, lavar las frutas antes de comer, lavarnos las manos antes de comer. ¿Qué pasa? Está pasando el tiempo, está pasando el tiempo. Y usted me va a tener que decir hasta dónde llegó. Mostrar ahí con la cámara hasta dónde llegó en el libro. Y yo por ahí escuché, ah, 10 minutos es mucho, tío. Queda poquito tiempo. ¿Se escucha bien que la Sofi dice que no me escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha, tío, que la conexión de la Sofi es inestable. Se escribe en el libro, sí, se escribe en el libro ahí mismo. No sé, no sé quién habló. Tío, las respuestas las escribimos en el cuaderno. En esta parte, en el libro, ahí mismo, ahí tiene el espacio. Y la que tienen los alimentos, o sea, escribimos en... Mira, aquí, ¿cuál de estos alimentos consideras su función que aporta energía? ¿Lo enrollas, tú? Lo aquí lo haces en un círculo. Ah, ya, tío. Ahí mismo está la respuesta. O una cruz, chiquillo. O una cruz, qué sé yo, márquenlo, sé, pues. Con lo que sea, pero márquenlo. Queda poquito tiempo. Alcance a llegar hasta el 9. Quiero ver. Bien, vamos a comenzar a mostrar nuestro libro en la cámara para ver hasta dónde llegó. Estamos a dos minutos. El Vicente hizo hasta la segunda fila. Bien. Vicente, ¿hasta dónde llegó el Vicente? ¿A qué número llegó? Hasta la tercera o la segunda, Vicente, llegaste. Ya yo hice hasta la nueve. Hasta la nueve. Hizo todas. Las hizo todas. Bien, Vicente, muy bien. ¿Alguien más que nos pueda mostrar? La Susana también está mostrando. Bien, Susana, a ver. Muy bien, ¿hasta dónde llegaste, Susana, hasta la nueve igual? Perfecto. Ok. Solo quien pueda llegar hasta la nueve va a poder hacer la sopa de letras de la página 225. Dígame tu libro, por favor. Hasta la ocho. ¿Hasta la ocho? Sí, tío. ¿Qué pasa cuando no me alimento bien? ¿Te acuerdas lo que vimos hoy día? Pasaba cuando yo me alimentaba mal y comía pura grasa y tenía exceso de grasa y no hacía actividad. Era sobrepeso. Pero cuando no me alimento nada porque no como nada o mi dieta es mala, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿Des? Lo mismo hoy día. Era lo opuesto a la obesidad. Llegaba hasta la nueve. Bien. Quien haya llegado hasta la nueve puede hacerla. Quien haya llegado hasta la nueve. Bien, Mati. Pueden llegar entonces, pueden hacer la 225. Hagan la sopa de letras, solamente la sopa de letras de la... El pasapalabra, ¿sí? Exacto, sí. De la 225. Bien. Bien, Claudio. Entonces, hace la sopa de letras de la 225. Haga la sopa de letras de la 225. Termino. Sí. Bien. Bien, Sofi, bien. Tío, ¿qué pasa en los lugares vacíos que no hay nada? ¿Aca en estas de acá? ¿Es de la 224? ¿Es de la 234? Ezequiel. Sí. ¿Se responde? Ezequiel, hace rato el tío dijo que esas preguntas tú las tienes que responder en el mismo cuadrito. En la primera solo tienes que marcar. O puedes encerrar o poner una X o con lo que quieras subrayarlo. Y respondió. Si terminas hasta la número 9, puedes pasar a la 225, que es la sopa de letras. Apague su micrófono. Ezequiel. Simón, ¿quiere decir algo? Levanto la mano. Bien. Sí, ya terminé. Bien, Simón. ¿Las dos páginas? Sí, yo no entiendo. No sé qué me está... Vale, pero ¿qué no entiende? ¿La de la 225 o la 224? Me quedo pegado. Sí, yo no entiendo a la 225 porque, mire, ¿acá salen varias palabras? Sí, y esas palabras tenemos que buscarle la sopa de letras. Las puedes encontrar horizontal, vertical. Ah, vertical, exacto. Hay que buscarla ahí. Tienes que buscarla. Esas mismas palabras que te dan tú las buscas en la sopa de letras ahí, sí. Muy bien. Bien, con la letra de letras. Muy bien. Apague su micrófono y sí. Bueno. ¿Yo puedo hacer la sopa de letras? Sí, sí, haga la sopa de letras. ¿Terminaste las 224, Nico? Ya. Ah, el Eduardo también terminó las 224, tío, está mostrando. Bien, bien. Haga las 225, Eduardo. Ya, muchachos. Vamos a finalizar. Quien alcanzó a terminar la actividad es perfecto, quien no tiene esas actividades pendientes. ¿Ya? ¿Me podrían ayudar a responder alguna de estas preguntas de manera libre para poder terminar? Tío, si hay, no sé si hay alguien que... Tío, yo quiero... Tío, yo quiero ser la primera. Ya, Andieli, dale. La escuchamos. La escuchamos. Ya, ponés el micrófono, Andieli. Ya, tío. La escuchamos. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy día aprendimos reconocer hábitos alimenticios. Bien, perfecto. Que nos puedan saludarles. Bien, muchas gracias, Andieli. ¿Alguien más nos quiere ayudar a responder? Yo, tío. Ya lo escuchamos, Mati. ¿Por qué es importante lo que aprendimos? ¿Por qué es importante, Mati? Porque si nosotros no hacemos estas reglas, lo que dicen, nosotros no podemos enfermar y no podemos, como decir, cosas. Tener una vida saludable, ¿cierto? Sí, tienes que comer los vegetales cada día porque eso puede ser bien para tu cuerpo porque sean fuertes, como la carne roja y el pollo blanco. Bien, y es importante porque, ¿qué creen ustedes que es más fácil comer? ¿Frutas o comer verduras? Verduras, tío, porque las frutas solo nos dan. Aunque se deberían comer las dos cosas. Aunque se deberían comer las dos, pero no es más fácil, de repente, por ejemplo, durante la mañana comerse una manzana, en la tarde, un yogur con... Y en el almuerzo comer verduras. Y en el almuerzo comer verduras, claro, porque el almuerzo quizás es como más... da para poder comer verduras. Aunque yo también de postre, de postre también podría comerme un yogur con fruta, qué sé yo. Entonces, bien. Y yo, por ejemplo, el tomate es como la fruta, ¿por qué? Es una fruta, sí, porque tiene semillas. Es por hacer ensaladas. Exacto, perfecto. Bien, bien, muchachos. Eso ha sido la clase de hoy. Ha sido un gusto escucharlos, un gusto compartir con ustedes. Y yo los tengo que felicitar, chiquillos, porque cada vez se está haciendo más fácil hacer clases con ustedes donde están entendiendo y están aplicando las reglas. Ya no están rayando la pantalla, ya no se están interrumpiendo unos con otros. Y eso hace que todos hagamos la clase más rápido, más fácil y la entendamos mejor. Así que desde mi parte, chiquillos, quiero felicitarlos. Esperar que la próxima clase el comportamiento sea igual o mejor. Y eso va a ir en función de ustedes. Si ustedes hacen que la clase sea más entretenida y que se cumpla la regla, yo puedo traer juegos, podemos traer páginas de puro juego y dejar una clase al mes para jugar. Pero eso va a depender de ustedes. Ya, chiquillos, eso. Les deseo una excelente semana. Tía, muchas gracias por todo. Un abrazo a la distancia. Que estén bien. Que estén bien. ¡Chau! ¡Chau, tío! ¡Chau! Gracias.